Presidente, hoy se da a conocer una serie de denuncias por parte de trabajadores que laboran en el aeropuerto Felipe Ángeles. Denuncian que soldados e intermediarios les piden alrededor de entre el 20 y 30% de una especie de moche. Se les paga en efectivo. Además que denuncian que debido a que los presionan por el tiempo para terminar la construcción, ha habido alrededor de 60 accidentes, van 7 muertos, información propia de la Serena. Se le pidió información a la Serena, un posicionamiento sobre este reportaje, no lo dieron. Entonces, no sé si usted sabía de esta situación, se ha comentado en el Gabinete de Seguridad o sabía sobre esta situación. No, y le tengo mucha desconfianza a la Universal. Es decir, no les creo. Cobran moches a trabajadores de aeropuerto Felipe Ángeles. Les quitan a los obreros hasta 80%. 30%. Además, reportan presiones en el tiempo de construcción. Lo que ha derivado en más accidentes y muertes. Porque se trabaja mucho. Esto de los accidentes y las muertes, presidente, es información que la propia Serena ha dado por vía de transparencia. Puede ser. Con información de Literal México.